¿Cómo está haciendo con el efectivo? El efectivo está rudo, hermano. Yo estoy trabajando con café y es rudo. A veces te pagan con un dólar y uno no tiene para hacer cambio. Y lamentablemente lo mucho, todo ahorita en este país es puro dólar. Y el bolígrafo decayó. Muchas gracias y buenos días.